Mi nombre es Manuel Martín y voy a recitarles a Madrid por la dicha de ser su patrón San Isidro Labrador. Arriba, abajo, Madrid, aunque tu valor reyes le están aumentando, nunca fue mayor que cuando tuviste tu labrador. Aunque de gloria se viste, Madrid, tu dichoso suelo, nunca más gloria tuviste que cuando imitando al cielo, pisando de ángeles fuistes. No igualará aquel favor al que hoy ostenta tu honor, aunque oponga tu trofeo, aunque aumente tu deseo, Madrid, aunque tu valor. No tendrás glorias mayores que cuando en las manos bellas eran de angélicos labradores, eran tus flores estrellas, los rayos de sol, tus flores. En vano están laureando tu frente, en vano el honor que te ha dado un labrador, reyes le están aumentando. Dirán que cuando tuviste más gloria que en ti se encierra, di que cuando ángeles vistes labrar humilde la tierra, di que cuando cielo fuiste, que cuando al cielo imitando el sol te estaba envidiando. Pues su luz, tu luz prefiere, y así sabrá quien dijere, nunca fue mayor que cuando. Mayores triunfos, mayores lauros tu poder advierte, pues con divinos favores respetas, como la muerte, más que reyes, labradores. Hagan inmortal tu honor, jaspes, mármoles y bronces, pues para gloria mayor hoy tienes tal rey, y entonces tuviste tu labrador. ¡Gracias!